Vamos a ver ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Ustedes de qué pases? ¿No respondéis o qué? Todo R ¿Y de esta? Pues venga ¿Ustedes os suena o no? Como es de segundo grado Yo si la dibujo Va a ser una parábola Puede ser así Puede ser así Hay casos que donde sea negativa No se puede calcular Entonces el dominio de esta sería todos estos puntos Y el de esta sería estos puntos Entonces le pueden dar dos casos Por ejemplo esta Hago la ecuación de segundo grado Yo no la hago porque yo soy un machote Y sé que me da 1 y menos 3 Me hago una rayita 1 y menos 3 Y cojo un punto de cada intervalo ¿Vale? Y sustituyo a ver si es positivo o negativo En 0 me da menos En 2 me va a dar más Y en menos 4 me da más También Entonces ¿Cuál es el dominio? Donde me da más Donde es positivo Porque puedo hacer la raíz cuadrada Sería de menos infinito Hasta menos 3 Corchete Unión 1 más infinito ¿Y si os pongo esto? Porque es No Es lo positivo Porque lo de neutro sería Mayor que Claro No se puede hacer raíz Un número negativo Esto no vale ¿Y con qué se coge lo negativo? No lo negativo no se coge ¿Pero no sería de menos 3 No No Está fuera Oye Este trozo y este trozo Y si con toda la maldad del mundo Que tengo revenía Os pongo esta ¿Eh? ¿Y puedo cambiar todo el signo Para que la quince cuadrada En el sitio? Si Pero Te tienes que dar cuenta Que lo has cambiado Es que no No mola No, no mola No mola No, no mola hacer Pero si Tú lo igualas a 0 Lo haces Saca los puntos Lo puedes hacer Y luego tú coges esto Y se lo operas Y os va a dar Positivo Negativo Negativo ¿Entonces lo creéis O tengo que sustituir los números? Creérselo Luego lo hacéis Es que es así Entonces el dominio de estos Sería de menos 3 hasta 1 Corchete ¿Por qué corchete? Porque es igual Ahí está Al igual Pero si yo pusiera esto Con toda la mala idea del mundo ¿Eso cómo es? Pues Lo de abajo Igual Pero no puede ser 0 Pero no puede ser 0 Sería de menos infinito Hasta menos 3 Unión 1 más infinito Caprichi Venga Otra cosita Voy con la función edad Tienes que tener cuidado Cuando obtener el denominador Voy con la función edad Con la función edad Yo Voy con la chale Voy con la chale